Billy Joe se retira del boxeo tras perder contra el Canelo Hace unos meses, el británico Billy Joe Sanders era considerado uno de los mejores libra por libra del boxeo, pero todo cambió el pasado 8 de mayo al caer derrotado ante el mexicano Saul Álvarez, pues ahora está considerando seriamente el retiro. El peleador de 31 años mencionó, fui a cirugía, tenía la cuenca del ojo rota. Tengo algunas placas, ahora soy como Terminator, me tienen lleno de metal, es una lesión grave, una lesión que pensé que nunca tendría, pero nunca se sabe lo que va a pasar en el boxeo. Al final del día, tengo 31 años, si no quiero volver a trabajar, quiero sentarme, quiero relajarme, puedo hacerlo. Y es que recordemos que perdió por knockout ante el Canelo en combate por los títulos de peso supermedio de la MB o MB y CMB. Confirmó que la posibilidad de dejar el pugilismo ronda su cabeza, por lo que analiza su futuro para tomar una decisión. Tendré una charla con mi papá porque él tendrá mucho que decir al respecto. Para ser justos, dependerá más o menos de mi papá en la conversación. Es 50-50 la posibilidad de retirarme, dijo en charla con tal export. Saunders, quien perdió el invicto ante Canelo Álvarez, confirmó que la lesión que sufrió ante el de Guadalajara tiene gran injerencia en su posible adiós, pues la considera una lesión grave. Por su parte no se ha confirmado nada, pero sin duda alguna esperamos un aviso definitivo o que vuelva al ring. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.